Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. Intentar mover esto. No sé. Oye, que yo lo pedí por Amazon y no tarda tanto. Yo flipo, chaval. Me voy a dejar el volumen en esto. Tengo ahí a los petadores. No sé, quería abrirla, pero es que si la abro aquí, ¿qué hago? Bebidas fríos. No sé, pero... Lo veo guay. No sé cuánto puede pesar esto. No tiene que venir marcado en algún sitio. Uy, ahí se movió ahí dentro. No debería de traer el peso. Me hay en China. Ey, ¿por qué viene? ¿Por qué viene...? Ah, 15 kilos. Caray, yo. Pues a 15 kilos. Sí, pero ¿cómo coño levantas esto? No es nada cómodo. Bueno, pues eso, que voy a tener silla nueva. Me voy a tener que acostumbrar a ella. Me voy a echar a verte menos la tienda. Mirad. Esto de aquí es una mierda. Quita, quita. Fuera, fuera, fuera. Bueno, pues eso. Está todo frejado. Está todo frejado. Pues eso, nuevos juegos. Solo para decir esto. La silla, nuevos juegos. Que sí, que estoy haciendo directos en Twitch. Porque ya sabéis que... Twitch va mucho mejor que YouTube. Si te da algo de copyright, lo puedes seguir streameando. Alá, toma ya. Toma promo. Venid por aquí a comprar. Bueno, esta caja está vacía. Bueno, pues eso. Yo voy a intentar mejorar todo lo que pueda en el canal, en el... En los vídeos. Los directos parece que se estabilizaron, pero una calidad un poco baja. Pero bueno. No pidamos pedazos al osmo, porque no sé. No pidamos pedazos al osmo. Porque yo no sé lo que voy a hacer. Tengo un resfriado que lo flipas. Pues eso. Si no me trae la fibra, no hay vídeos mejores. Bueno, que sí. Que pueden ser mejores. Ya tengo vídeos subidos a 1080, 60 a basato. Unos cuantos. Y además, esta vez, 20 minutos, creo, o algo así. Hay vídeos de 20 minutos. Dije, mira, no los corto. Estoy trabajando todos los días. No puedo traer más que el ordenador pequeño. El que tengo ahí, el pequeñito. Y esa... A mí me encanta. En el ordenador ese no tendrá mucha potencia. Pero para ver los vídeos y hacer gilipolleces, te llega de sobra. Yo os consejo. Si lo compráis, comprarlo un pelín más potente. No compréis un Pentium. Y ahora por la tontería de quitar el móvil de encima. Que es un peligro. Pero bueno. Si es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Bueno, chavales. Aquí. Pasaros. Yo estoy con un respirado que... Lo siento porque... Hace un frío de las narices aquí en este sitio que no hay manera. Bueno, pues eso. Dar like, comentar y suscribiros. ¡Chau! 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 ¡Chau!